Si, ey, es el Chisoo, Villa 6 Criándome en el barrio, si hablamos de los giles tal vez nombra varios Aunque los míos nunca compran con otarios, sacando mucho estilo tal vez se hace notorio En cualquier escenario, pegándole a los Tyson, no río nada, en todos lados está la traición En esta vida es preferible hacerse espacio, digo verdades en cada maldito renglón Y ya lo tumbé en el primer round Fuck bitch, en esta vida nada se consigue fácil, se ve que algunos la humildad la tienen frágil De cartelero se agrandado, soy muy anti, yo ataco con el lápiz En esto me consagro como uno de los mejores, la vida va allí pase, todos tenemos errores No escuches opiniones y salís de los rincones, pero guarda con el karma si en la vida son mediocres Crágiles que son bocones, no los tenemos en cuenta, y los que no son reales porque la plata les tienta Les digo la verdad nunca me verán con cincuenta, voy caminando solo cinco que son repolenta Pocos son los que están cuando solo te hacen caída, y antes que todo primero está la familia Con todos mi nieti vamos haciendo las tiras, y sigo siendo real aunque me pongan ahora encima A ver quién me lo lastima, solo te apoyan cuando ya estás en la cima No sirve de nada si no vivís tu vida, si me pongo pa' ello seguro los dejo en ruina No cago en la tarima, sigo siendo el TVS, cada tema que saco más nivel Estoy viviendo bien, viviendo fresh, criticando mal de vez, no se cuenta lo que vive en el West Los tiro como Michael Ballard 3, un movie solo es comedia A veces el premio es solamente la soberbia, por eso en este juego me manejo con paciencia Todos estos ruchis nunca tendrán mi esencia, si vienen los de traje terminan en tragedia Lo tuyo no va al caso, todos estos sienten bueno con un solo paso Pero lastimosamente no compro con payasos Estoy puesto pa' los míos, no estoy pa' los atrasos, criándome en el barrio Si hablamos de los giles tal vez nombra varios, aunque los míos nunca compran con notarios Sacando mucho estilo tal vez se hace notorio en cualquier escenario Pegándole a los Tyson, no río nada, en todos lados está la traición En esta vida es preferible hacer su espacio Digo verdades en cada maldito renglón y ya lo tumbé en el primer round En el primer round En el primer round Ya sé